Les presentamos las noticias del fin de semana Al menos 18 muertos deja a luz de tierra en noroeste de Colombia Al menos 18 personas murieron y alrededor de 30 están atrapadas Luego de una luz de tierra en una comunidad indígena del noroeste de Colombia Informó una responsable La gobernación del departamento del Choco a la AFF Según la funcionaria varios derrumbes cerraron la vía que conduce de la ciudad de Medellín a Quipto Mucha gente se bajó de sus vehículos y se albergó en una vivienda cerca al municipio de Carmel de Atrato Pero lastimosamente vino una luz y la sepultó Aseguró el informador correspondiente Reportan supuesto ataque armado en el parque de un centro comercial en la zona 12 Los bomberos voluntarios reportan en sus redes sociales sobre un supuesto ataque armado Ocurrido en el parqueo de un centro comercial Ubicado en la calzada Atanasio Atul y 50 calle de la zona 12 Además los cuerpos de socorro atendieron a una mujer con herida de bala Quien después fue trasladada a un centro asistencial Camionetas incendia en la cuarta avenida de la zona 9 Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la ciudad capital Informó sobre un vehículo que se incendió en la 13 calle y cuarta avenida de la zona 9 También dice que los bomberos han accionado rápido para apagar el incendio Y que no se reportan personas heridas PNC captura a dos supuestos mareros alfadoreños en San Marcos La Policía Nacional Civil capturó a dos supuestos mareros alfadoreños en la sexta calle y segunda avenida del barrio Santa Lucía en Malacatán, San Marcos De acuerdo a una publicación en redes sociales de la policía Ambos son presuntos miembros de la Mara Salvatrucha Y ambos poseían antecedentes por delitos como resistencia, violencia intrafamiliar y tráfico ilícito Además la PNC aseveró que con estas capturas Se contabilizan cuatro detenciones de presuntos pandilleros salvadoreños en lo que va del año 2024 Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fé-Log Gracias por ver el video